Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Chidney Head, un integrante de la familia de Siren Head. Hace días que no dibujamos una criatura y hoy volvemos con Chidney Head. Bueno vamos a empezar entonces con la cabeza, vamos a hacer así, esa chimenea que en español sería el hombre de chimenea, y vamos a hacerle todos estos detalles, tiene como diferentes agujeros en el cuerpo. Pongan en los comentarios si quieren que haya más criaturas de Trevor Henderson, o de otros autores, y también de la familia de Siren Head. Recuerden que hay una lista de reproducción con todos los dibujos de Siren Head que he hecho. Esto vamos con el cuerpo, tiene muchos detalles, es una criatura bastante, bastante cool. Tiene unos brazos muy largos y delgados que van casi hasta las piernas, una característica que tienen todos los de la familia de Siren Head, unos brazos largos. Bueno, según pude investigar, esta criatura mide más de 30 metros, o sea, lo que mide es más que un edificio. Y es uno de los Siren Head más mortíferos, más peligrosos, que uno de los de la familia de Siren Head es más peligroso. Ahora vamos a hacer ese humo que cubre su cabeza y salen unos pequeños brazos como si tuviera vida el humo. Pongan en los comentarios si ustedes ya conocían a Sidney Head, que también es conocido como Radioactive Yang, el gigante radioactivo. Ese humo que sale de su cabeza es como un material radioactivo, por eso a esta criatura tan peligrosa. Bueno, ahora estamos remarcando todo el dibujo, yo utilizo un micropunta de Paver Castell y haciéndole algunos detalles que van de color negro, como unas gotas que están cayendo de él. Ese humo que tienen en la cabeza es un material radioactivo. Ahora vamos ya a empezar a pintar, una vez remarcamos todo el dibujo. Hacía tiempos que no hablan en los videos, quise, vamos a hacer una prueba si les gusta. Sigo haciendo videos narrando lo que voy dibujando. No voy a narrar todo el video, voy a narrar por partes. Ahora sí vamos a empezar a pintar y vamos a empezar pintando lo que es la parte superior, todo ese humo que tiene en la cabeza. Pero antes vamos a borrar todas las líneas que habíamos hecho con lápiz. Ahora sí, para pintar el humo, voy a utilizar un charping, un marcador charping, ya que es mucho más fácil y rápido pintar con un marcador que con un color. Ahora esos brazos, esos pequeños brazos que salen del humo, también los vamos a pintar de negro. Ahora solo voy a utilizar el micropunta, ya que son bastante delgados los brazos. Listo, ahora vamos a pintar la parte que está saliendo de la cabeza. Vamos a utilizar el color verde. En este caso yo utilicé un color verde jungla prismacolor. Y esos tres huecos que tiene, esos tres hoyos que tiene en el pecho, también vamos a pintarlos de verde, como si fueran ojos. Y algunas otras sombras con el color negro. Los brazos, vamos a pintarlos de color negro. Al igual que también las piernas. Recuerden que en el canal también hay una lista de reproducción de criaturas de leo visible y de los SCP también. Listo, ahora sí vamos a pintar el cuerpo y para eso voy a utilizar un color gris. Y vamos a pintar de manera muy suave, no que no quede tan oscuro. Si este video tiene éxitos y video que les gusta, pues entonces hacemos otras criaturas. Así que bueno, muy importante que ustedes pongan en los comentarios que si les gustó el video, si les gustó que yo volviera a narrar. Y si quieren que hagan otras criaturas. Vamos a hacer las sombras en diferentes partes del cuerpo con el color negro. Y por último, lo que siempre hacemos con el chate, voy a remarcar todos los bordes del dibujo. Listo, digo amigos, hemos terminado con Chidney Head, que es como una cabeza de chimenea. Es uno de los Siren Head, de la familia de Siren Head, más peligrosos que he dibujado. Creo que mide unos 30 metros, quedó bastante cool. Y les muestro otros de la familia de Siren Head, Traffic Light Head, TV Head y el Siren Head original. El primero que hice, que por cierto es el video más visto del canal. Y recuerden, mi segundo canal, ahí también hago dibujos y también hice a Siren Head Funko Pod, a Cartoon Cat y a Long Horse. Los invito a que vayan a mi segundo canal, digo Pablo Funko Pod. Bueno, comenten si quieren que haga más criaturas de Trevor Henderson, más de la familia de Siren Head. Por acá les dejo la colección de dibujos de criaturas de Trevor Henderson y por acá otro video de la familia de Siren Head. Para que lo pongan en su colección de... Recuerden que si les gustó, apóyeme con un gran like, un gran me gusta, suscríbanse al canal y compartan el video con sus amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye, amigos. Chau, amigos.